Gracias Juan Carlos, muy buenas tardes, te saludo nuevamente. Quiero que veas por favor estas imágenes que grabamos hoy por la mañana. Son de las condiciones en las que viajan los usuarios del sistema ruta en pleno pico de la pandemia de coronavirus. Ayer te presenté información sobre los operativos que está realizando la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado para verificar que las unidades del transporte público no viajen al más del 50% de su capacidad. Sin embargo, esto parece no estar aplicando en los camiones articulados ni en las alimentadoras de ruta. Principalmente en horas pico la gente viaja hacinada. No existe sana distancia y es que como sabemos entre las 7 y 9 de la mañana pues todos deben llegar a sus trabajos y a veces no queda otra que viajar de esta forma. Durante nuestro recorrido por las tres líneas de ruta, la de la 11 Sur, Diagonal Defensores de la República y Boulevard 5 de Mayo pudimos observar que hay gel antibacterial en las entradas de los paraderos pero esto no es de gran ayuda si no hay quien regule la cantidad de personas que entran a los camiones. Platicamos con algunos usuarios sobre este tema. Viajamos como sardinas. No se respeta la sana distancia en ningún momento. Eso sí, lo que reconozco es que los de seguridad están atentos a la gente. Les dicen que se pongan el cubrebocas, pero pues la gente en ese no se lo pone y entran. Y aparte de que están haciendo el favor de cuidarlos, entonces se ponen en un plan medio especial. Hay protocolo, pero si la gente sube al autobús, se baja el cubrebocas, mucha gente está platicando, inclusive yo he visto parejas van tomados de la mano, besándose, hay gente que inclusive no, como no hay un límite de pasaje, pues no hay respeto a las distancias. Ahí lo tienes Juan Carlos, vaya riesgo al que se enfrentan los poblanos que viajan diariamente en ruta. Los usuarios ya lo habían reportado en repetidas ocasiones a través de redes sociales, pero la situación sigue siendo la misma. El llamado es a las autoridades para que vengan a poner orden y garanticen que los viajes no sigan realizándose de esta forma. Hay unidades del transporte público tradicional que ya lo están haciendo, entonces supongo que en estas unidades también se podrá hacer Juan Carlos. Por el momento, el reporte. Gracias Roxy, además son las unidades del gobierno, es decir, no le pertenecen al gobierno, pero al final del día es el sistema gubernamental de transporte. Tendría que ser el primero en poner el ejemplo y tendría que obligarse a los concesionarios a poner a circular más unidades. Verdaderamente delicadas las imágenes que presenta mi compañera Roxy Zavala esta tarde.